¿Qué? ¿Un poquito de vino? Por supuesto. Aquí traigo alitas de pollo y costillas braseadas. ¿Qué tinta tiene esto, cuñada? ¿Cómo huele? Con vuestro permiso me voy a poner morado. ¿Y por qué no has probado el guiso de carne que hace guita? Eso está, vamos, de muerte. Toma, Pablo. Las costillas. Cometelas todas. Estás últimamente muy delgado, hijo. Mamá, yo con el puré y con la ensalada tengo bastante. Pero hijo, ¿qué te pasa? ¿Es que estás enfermo? No, mamá, enfermo no. Estoy mejor que nunca. Niño, tú estás más raro desde que te has ido afuera, estás más raro que nunca. Tu madre está haciendo las costillas con mucho cariño porque siempre te han gustado. A ver, papá, yo se lo agradezco, pero es que... Es que, ¿qué? Yo sé lo que le pasa a este. Este es que se ha enamorado. ¿Qué no es eso? ¿Y entonces? A ver, papá. Tito, mamá, nos quiero contar algo. No, si ahora... Ahora me dirá que se ha hecho del Barcelona. Si ahora nos dirá que se ha metido a político. ¿Se va a ir al extranjero a trabajar? Veréis. Desde hace dos meses soy vegetariano. La madre que me parió. Las tonterías que hay que escuchar. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho más nosotros? Pues si ya lo decía yo que no iba a traer nada bueno que se fuera el niño a estudiar a Madrid. Calmaros. Es una decisión que yo he hecho pesado basándome en mis principios éticos y también por cuestiones de salud. Mira, chaval. Donde se ponga un buen chuletón que se quite toda la lechuga del mundo. Además, ¿tú sabes lo que me dicen a mí mis principios éticos? Que los bichos están para comérselos. Pablo, hombre. Por salud. Por salud. Sí, papá. Cada vez hay más evidencia científica que dice que las personas que basan su alimentación en vegetales a la larga previenen cánceres, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Pero, cariño, ¿de dónde vas a sacar las proteínas? Los animales están para comérnoslos. Dios los puso en la tierra para que nos alimentáramos de ellos. Y además, con sus pieles nos vistiéramos. Eso ha sido siempre así y siempre va a ser así. Claro. Y tirar una cabra de un campanario y matar a los toros en la plaza. Por supuesto. Esas son tradiciones que hay que preservar. Claro. Como hace 50 años se les pegaba a las mujeres y no había que rendir cuentas de ellos, o en el siglo XIX cuando había esclavitud con los negros. No os preocupéis. Eso es un arreboto, una muda que se le va a pasar en dos días. ¿Quién puede resustirse a un plato de jamón? Ja, 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 ja. ¿Pero quién coño me está echando a la larga? Este no sabe con quién se la juega, a mí no me su-chulea ni dios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!